Por lo menos no tenemos lluvia. Hola, Óscar, Sergio. Manu, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, preparados. Sí, pues... De ir a Marruecos ya. Bueno, pues yo creo que ya estamos los tres. Y nada, arrancamos. Primero, gracias a los dos por estar en este directo de la Escuela Titán de Ser Marruecos 2022. La idea, porque al final a mí me engaña igual que a vosotros, es un rato de charla no solo de bicis, también de la Titán, de nosotros. Y nada, hacerlo ameno, un poco distinto a lo que se hace otras veces. Y si os parece, pues nada, saludamos a toda la gente que se está sumando y empezamos, ¿vale? Perfecto, genial. Bueno, pues yo, primero, antes de presentaros, me presento como director técnico de la Titán y diseñador de los recorridos y de toda la parte deportiva. A vosotros no hace falta que os presente, seguro que todos los que están allí pues os conocen, pero por si acaso algún despistado, decir que Óscar Puyol es un ciclista que viene de la carretera, que fue profesional durante muchos años, Pro Tour, si no recuerdo mal, Óscar, 2009 y 2010, compartiste equipo con Sastre en el Cervelo y luego tuviste la aventura en Japón. Tú y yo nos conocemos, me parece que desde el 2013 que viniste a correr la Madrid-Lisboa y ganaste con Ivonne, Julen y Vidal. O sea, que el año que viene celebramos los 10 años que nos conocemos. Y Sergio, pues tú siempre has estado centrado en el Cross Country Olímpico, Copas del Mundo un montón, Juegos y creo que en la lista de los cuatro mejores mountain bikers de la historia en España, con José, con Carlos, con David y tú, creo que informasteis la historia de la Titán, corriste muchos años en el Trek, acabaste tu etapa de Cross Country Olímpico en Cross, si no me equivoco. En el MMR. Sí, eso es. Y nada, la verdad es que la primera pregunta y lo primero que siempre me gusta saber es ¿cómo evolucionáis de tu pasado de carretera, Oscar, a este tipo de pruebas como son la Titán o otras pruebas por etapas? Y Sergio, tú igual, ¿cómo decides acabar tu paso por el XCO y iniciar esta nueva etapa que has empezado con las pruebas por etapas? O sea, que Oscar, empieza tú, ¿cómo pasas de la carretera al mountain bike por etapas? Bueno, como bien has dicho, vengo de un pasado ciclista de carretera donde solo tenía competiciones en carretera y bueno, tuve que emigrar a Asia y con ello, pues también escasez de calendario y bueno, tuve la suerte de juntarme con varios piezas como fueron Vidal o Tuvero, ¿no? Que me metieron un poquito en el tema del mountain bike, primero Vidal dejándome la bicicleta de montaña y bueno, ya obtuvimos algunos buenos resultados y luego ya nos empezó a apoyar MMR y ya empezamos a asistir pues a pruebas pues eso, como la Madrid-Lisboa y en 2014 la Titan DS que bueno, al final es una prueba bastante diferente a todas las demás pues por todo lo que tiene del tema del recorrido, ¿no? Que no es un recorrido marcado, entre comillas y que te puedes salir un poquito de la linde y luego pues bueno, el campamento que también lo hace muy especial porque al final pues todos los corredores que estamos allí compartimos el comedor, compartimos, dormimos en las mismas jaimas que al final pues es, no hay ventajas de hoteles de lujo, autobuses de lujo para nadie, es todo lo mismo para todos y luego pues el pasar la tarde allí o el compartir la cena con gente pues al final te llevas una historia de cada uno y bueno, y unas amistades que aún desde el 2014 se siguen manteniendo e incluso nos seguimos juntando para ir a más pruebas como pueden ser la Titan DS. Muy bien, y tú Sergio, que pasas del 3 de una hora y media o nada a tres cuartos a unas cuantas horas más. Así es, por mi parte pues he vivido todo el cambio que ha habido en la distancia olímpica donde antiguamente eran carreras de dos horas y media, dos horas cuarenta y cinco que es prácticamente lo que hoy es en día maratón. Entró a la televisión, cambió el deporte totalmente, hace un deporte mucho más explosivo y yo después de veinte temporadas en la distancia olímpica he ido un poco a contracorriente. Nosotros con la edad nos hacemos más entre comillas diesel, perdemos esa explosividad y las carreras la tendencia es salir más cortas. Entonces he ido siempre remando a contracorriente y para mí el permanecer ahí en el máximo nivel internacional era todo un reto y la verdad sinceramente lo reconozco que me ha causado mucho estrés sobre todo los últimos años donde disfrutaba pero de otra manera y sí que necesitaba un año ya de reseteo, no de desconexión porque a mí me gusta montar en bici me gusta competir pero sí de reseteo dejando un poquito más de lado la distancia olímpica y centrarme en carreras que me hagan realmente disfrutar y de ahí pues el proyecto nuevo del equipo que monté mi propio equipo que es el Scott Calabandida junto con otros compañeros y bueno pues es una aventura bastante importante un cambio de rumbo no digo que no volveré a distancia olímpica posiblemente este año alguna carrera siga haciendo pero sí que necesitaba esa desconexión y cambiar hacia carreras maratón que me hacen disfrutar y que siempre se me han dado bien y nunca he podido prepararlas porque estaba centrado en carreras cortas y ahora pues este año quiero centrarme más en carreras largas y sobre todo carreras que me que me llaman la atención y me hagan un poco desconectar y probar cosas nuevas y ahí es donde entra un poco la la Titan Desert que ya corrí la de Almería donde no había indicaciones pero no había tampoco etapas de navegación y ahora pues le damos otra vuelta de tuerca y vamos a Marruecos donde entre comillas es la original y la que todo el mundo me ha recomendado probar y este año pues vamos allá a la aventura oye pues hablando vamos ya a hablar un poco de la Titan de este año de la Skoda Titan Desert Oscar tú has estado en Marruecos y el primer año ya ganaste etapas me acuerdo perfectamente 2014 como has dicho luego viniste a Arabia y estuviste ahí también luchando como siempre ganaste la última en Almería y Sergio vino a Almería ganó o sea juntáis los dos ganadores de Titan en Marruecos en la en la carrera madre en la que fundamos en el 2006 revancha colegas como afrontáis como os vais a mirar allí a la salida cada mañana a ver que conteste él primero bueno yo puedo contestar al menos lo que yo pienso que ante todo colegas porque primero somos personas y luego somos deportistas y para ambos es una experiencia yo creo que va a ser bonita y diferente y al menos por mi parte sé que voy a a sufrir muchas no batadas y yo creo que entre nosotros ganamos más yendo codo con codo que a codazos o sea que por mi parte son de paz Oscar no la verdad que en las salidas de la Titan Desert casi siempre pues hay buen rollo y porque al final el terreno pone a cada uno en su sitio y y luego que lo que te digo que el recorrido al tú poder elegir un camino u otro también juega un poco la suerte entonces tú eres tu propio rival y los demás pues bueno pueden ser compañeros de aventura o bueno luego al final con el paso de las etapas pues ya se verá pero al final también compartes el campamento y tal cuando te pones el dorsal pues igual se pierde un poquito la amistad pero entre comillas porque al final como tú bien dices somos personas y si alguien necesita algo pues ahí estamos y hay que tomárselo como una aventura al final el resultado es importante pero entre comillas también o sea lo importante es disfrutarlo y luego poder compartirlo en el campamento a mí y y eso con la confi que tenemos los tres a mí a veces me pasa que estando allí intento aislarme y hay gente que me dice hostia mano es que eres muy serio en la titan y ahí me intento aislar y hacer un poco burbuja pero luego al fin luego acaba o es la hora de cenar y ya lo sabéis me encanta sentarme a cenar con vosotros o con cualquier otro y y vivir o sea también durante el momento de la etapa pues es verdad que nosotros tenemos una responsabilidad a nivel deportivo pero luego es eso es convivencia y compartir con la gente o sea que es desde el otro lado pero me pasa algo parecido oye un tema que a mí me sabéis que me gusta mucho el tema del material las bicis y a la gente que está al otro lado pues también y algo más me gustaría que me explicarais bien no voy a ir con una doble y neumático no quiero que seamos precisos qué bici vais a traer qué doble rígida qué plato vais a montar que es una de las cosas típicas de la Titan porque es más rodadora y la gente monta desarrollos más más grandes algo técnico y detallado de las bicis que vais a traer a Marruecos Oscar bueno yo yo la mía todavía estoy entre dos bicicletas tengo la Orbea Hoy y tengo la la Scott Spark pero la antigua todavía estoy ahí a ver qué elijo si elijo ligereza o elijo por contra la Spark que la verdad que me gusta mucho cómo trabaja la amortiguación de la bicicleta luego el neumático lo tengo casi elegido va a ser con muy poco tap con un neumático rodador le voy a meter Panzer por dentro le voy a meter el Mousse por el tema de si pasamos tramos de roca o tramos duros pues el poder ir a bajas presiones y no morder el neumático al final no necesitas mucho taco porque no hay no son zonas técnicas o no te vas a encontrar una senda muy resbaladiza entonces no necesitas mucho taco con poco taco yo creo que se puede hacer bastante intentar buscar un un balón un poquito más más ancho igual sobre todo para las etapas de las dunas que igual monto un 2.30 si no un 2.20 es suficiente y nada lo malo de las parques es que solo tiene un bidón la hoy tiene 2 entonces también hay un poco la duda el desarrollo lo tengo claro un plato 38 que es lo que lo que me acepta por el paso del plato con el basculante y y nada intentar aligerar al máximo para poder cargar un poquito más de de agua y de alimento ya que pues bueno en los tramos de arena pues un kilo arriba un kilo abajo pues puede penalizar pasar la el tramo montado en bicicleta o pasarlo caminando que la la diferencia de velocidad es muy grande en Arabia tuve problemas con la elección del neumático y normalmente la duna la paso montada y allí me tocó pasarla a pie y perdí muchísimo tiempo entonces creo que es importante ¿no? el sobre todo contar con con esos pequeños detalles que te puedan hacer rodar un pelín más rápido en en las zonas pues un poquito más complicadas y el resto pues pues nada mochila de mochila de agua para llevar bien de agua repuestos llevaré una cámara tampoco voy a llevar mucho más que una cámara unas mechas una bombona y una bomba de mano una bombona para un pinchazo rápido y una bomba de mano pues en caso de perder la la oportunidad del aire comprimido pues tirar de bomba y poder poder continuar pues hasta hasta donde se pueda o hasta o hasta meta y yo creo que que básicamente eso es todo pues medidor de vatios Oscar montarás o no sí lo tengo en la Spark lo puedo cambiar fácil o sea no habría problema pero sí que es una una herramienta que me gusta bastante aunque en carrera no se mira bastante no se mira casi nunca por el tema de que si llega Sergio o cualquier otro y te aprieta tú tienes que apretar y a eso no hay vatios lo único que es una buena referencia cuando llegas a meta pues el chichear un poquito cómo funciona el cuerpo y yo creo que es más importante ahora los entrenamientos previos a la titan hacer un buen test saber cómo estás sobre todo para entrenar que en carrera en carrera al final son números y si te aprietan los rivales pues te aprietan lo único pues bueno cuando vas rodando por ejemplo pues para empalmar con algún grupo o si vas escapado pues sí que viene muy bien para regular ciertos esfuerzos y poder alargar pues la pequeña batería que tengo pero por lo demás ya te digo sí pero sí pero no tú Sergio venga cuéntanos tú está claro Spark la nueva de tu nuevo equipo pero cuéntanos detalles vas a hacer algún montaje distinto al que has usado en las últimas cargas sí obviamente nosotros adaptamos la bicicleta siempre a lo que nos vamos a encontrar lógicamente no he estado nunca en Marruecos pero he hecho los deberes me he informado con gente que ha estado y me han aconsejado y bueno definitivamente yo para las cargas por etapa me gusta llevar la doble suspensión en este caso va a ser la Scott Spark nueva porque pienso que que a la larga viene mejor porque puedes rodar de manera más eficiente es decir si fuera mejor un día posiblemente iría con la Scale que es el modelo rígido pero creo que para varios días lo importante es mantener el nivel durante toda la carrera durante los siete días y por eso voy a elegir la doble suspensión además la la Spark nueva tiene también doble portavidón lo que me permite llevar la mochila de hidratación un poquito más desahogada y siempre prefiero llevar el peso en la bici antes que en la espalda que puede ser un poco más incómodo creo que en la elección de neumáticos también puede ser muy importante en la mecánica en mi caso este año estamos trabajando con neumáticos Hutchinson y en concreto el modelo que voy a usar es el Skeleton que lleva una banda central especial para para que tenga poca fricción a la hora de rodar y un taco lateral bastante potente para que tenga agarre en curva y un volumen de 2.3 eso sí siempre el modelo hard skin que es el modelo más reforzado estoy probando el tema de los muses cosa que los he probado sí que es cierto que se pierde bastante tacto en lo que es el neumático pero también tenemos la ventaja de poder bajar más de depresión sobre todo en zonas conflictivas como dice Oscar en el tema de dunas que este año va a haber un par de etapas de dunas y son momentos clave de carrera donde de estar en el grupo delantero o de estar en el grupo trasero pues te cambia totalmente entonces creo que para esos momentos clave sí que el neumático puede ser muy importante de desarrollos a mí me gusta llevar el piñón grande de SRAM que va del 10 al 52 por tener más rango y eso también me permite llevar un plato más grande en este caso montaré 38 y estoy intentando experimentar con un 40 si el alojamiento del plato me lo permite y bueno tija telescópica la voy a suprimir porque creo que es una carrera donde técnicamente tampoco hay mucha dificultad ya os digo si alguien de los que está escuchando duda la tija telescópica la podéis dejar en casa porque hay un par de bajadas pero habrá un sendero en la sexta etapa de bajada pero es corto y se hace bien montado sin la tija si yo soy muy pro tija telescópica porque creo que es un gran avance pero para ciertas carreras y el uso que le vamos a dar no va compensado con el lastre luego que tienes luego también es un elemento mecánico más que es algo que puede fallar también de la bici que hoy en día es muy fiable pero al final cuanto más simplificas menos problemas mecánicos puede que tengas y así como cosas anecdóticas también estamos en el desarrollo de un lubricante especial para arena el cual hace que esa arena que es muy abrasiva no se pegue en la cadena y no pierda tampoco esa capacidad de poca fricción y luego en cuanto a suspensiones lo solemos dejar un poco similar creo que en mi caso que voy con RockShock tengo eliminados todos los tokens porque así consigo que tenga mucha más sensibilidad la horquilla y también como la nueva SPAR tiene tres posiciones de bloqueo jugamos con ese intermedio para en momentos que necesitas amortiguación pero necesitas también que tenga firmeza y no penalice en la eficiencia de pedalada también creo que nos puede venir súper bien y en cuanto a repuesto creo que también puede ser importante porque es una carrera donde tienes que ser autosuficiente no tienes asistencia técnica y tienes que llegar a meta y tienes que solucionártelo por tus propios medios y creo que hay que ir bien preparado en mi caso llevaré mechas varias de hecho llevo tres mechas ya cargadas en los punzones un par de CO2 sobre todo si hay que quitar presión en los mimáticos en alguna zona de dunas para poder llenar aire rápidamente un bombín por si el CO2 falla en lo que no te deje tirado y bueno multirerramientas troncha cadena un link de cadena y algo que siempre me gusta llevar que es una patilla de cambio creo que tampoco es algo que pese mucho ni que abulte mucho y que no es una locura que se rompa sobre todo en carreras que vamos muy en grupo que un corredor te puede golpear el cambio y dejarte tirado y creo que es algo que siempre puede venir bien muy bien solo os recuerdo y ya cambiamos de tema que las CO2 no se pueden llevar en el avión que alguien lo preguntaba hay que llevarlas en las cajas de la bici que trasladamos las bicis en los camiones porque no se pueden subir al avión oye ya lo habéis dicho antes cambiamos navegación la Titan la Skoda Titan Desert tiene un solo en Marruecos un plus distinto que nosotros damos un recorrido unos controles de paso obligatorio pero tú te puedes puedes diseñar tu recorrido que tampoco hay grandes variaciones pero tú Oscar yo sé que te gusta jugar con la navegación preparas las etapas antes y vas o vas luego a la aventura y tú Sergio algo que no estás acostumbrado como vas a hacer la navegación te vas a quedar a la expectativa has practicado algo Oscar que me dices yo la verdad que soy como en la vida un poco tarambanas entonces bueno la verdad que me gusta pues eso llevar aquí normalmente utilizo el Wahoo como ciclocomputador pero claro el Wahoo solo te permite meter tracks no te permite meter lo que serían coordenadas entonces allí sí que voy a competir con el Garmin para meter la coordenada y bueno la pantalla del Garmin lo que voy viendo sería el track ofrecido por vosotros y luego también veo la línea hasta la coordenada o hasta el CP donde hay que pasar el CP obligatorio y entonces voy viendo la línea según pues nos vayamos desplazando voy viendo entonces yo sé que si igual el track que me habéis mandado es recto pero yo veo que tengo que ir para la derecha porque me porque me lo marca el Garmin pues bueno voy a ir un poco atento y me la suelo jugar pues si veo un senderito o veo y claro normalmente me suele salir mal pero me gusta ver la reacción del grupo porque claro eso crea también nervios dentro del grupo de ver que uno se va que hago esto será la buena no será la buena y bueno la verdad que hay ciertos corredores en el grupo que les suele salir bien y son los que los que hay que vigilar bastante porque aquí no es cuestión de fuerza o sea sí que es cuestión de fuerza pero no no es fundamental el ser el más fuerte o sea para poderte llevar una etapa en esta carrera que es lo que me gusta que tampoco haya que no sea el más fuerte no sea el que más vatios mueva sino el más pillo o el más o el más suertudo a pillo a pillo de ganan pocos entonces o sea Sergio y tú que te has preparado algo o vas a ir a ver lo que hacen los demás yo reconozco que es lo que más respeto me da de la carrera el tema de no porque me vaya a perder pero sí que porque pueda penalizar tiempo en ese aspecto y también reconozco que estoy ahí estudiando a última hora del examen de hecho bueno lo que es trackear o seguir un track eso sí que lo tengo dominado pero lo que es improvisar pues algún recorte que se pueda hacer algún atajo que se pueda hacer en el track ya que ofrecéis eso es lo que no he practicado de hecho no sé ni con qué programa se hace ni si quiero yo modificar el propio track como se hace es algo que bueno ahora tendré que llamar a Oscar por privado que me dé unos consejos porque yo tampoco sé yo tampoco sé la verdad que es gracioso el día de antes ver como la gente está con su ordenador ampliando los mapas que se los llevan ahí cargados en el ordenador y es curioso como la gente se lo gestiona y no te estoy hablando de los primeros te estoy hablando de gente que le gusta esta carrera por este tipo de aventura y que al final no es lo mismo hacerlo aquí en tu casa por libre o en cualquier otro sitio que ahí que al final sabes que tienes el botón de socorro a una mala y hay una organización detrás que lo puedes hacer entre comillas con una seguridad de que te puedes perder pero bueno las pérdidas pueden ser el recorrer más kilómetros o unos kilómetros que te cueste muchísimo más avanzar y ya está o sea que tampoco lo único para esto pues ser precavido llevar algo más de comida y de bebida o sea cargar siempre agua en los habitallamientos creo que es fundamental y llevar comida por si acaso te lías pues poder sobrevivir bueno sabéis que este año la culpa es todos estos preparativos del campamento y demás hemos introducido una novedad en el reglamento deportivo que la coordenada de uno de los controles de paso la daremos dos horas antes de la salida a las seis de la mañana por eso porque el estrés aquel de algunos en el campamento con las tablets los whatsapp el google earth creo que que no favorecían la carrera y es una decisión que hemos tomado y daremos el waypoint dos horas dos horas antes pero bueno es divertido Sergio no te preocupes que a una mala yo en la pantalla os voy viendo donde estáis y si te vas mucho mandaremos yo sé cuál es el botón del pánico ese ya está oye otra cosa y un poco ya más como personal Oscar este año es un año especial porque viene tu hermana pero viene tu padre o sea cuéntanos la familia Puyol y yo lo conozco de una vez que coincidí con él y o sea tu padre es una persona además de un gran ciclista siempre está muy vinculado a equipos Pro Tour y lleva la bici vive la bici a tope ¿no? ¿y cómo lo vives que estéis los tres ahí en el desierto? en el campamento va a ser un terremoto o sea en el campamento lo aguantáis vosotros no la verdad que es una experiencia súper chula yo creo que va a ser la primera vez que no es la primera vez que corremos juntos y mi padre hace que no se pone un dorsal muchísimos años dejó el profesionalismo y solo corrió un campeonato de España en Master 50 creo que fue porque fue engañado y la verdad que entrena todos los días sale con su bicicleta muchísimo tiene un nivel muy alto ojo a eso que te veía ganas de verle por allí hoy por ejemplo ha salido una hora inmediate antes que yo hemos ido a por él hemos compartido un rato de entrenamiento nosotros hemos parado el café porque es lo que más nos gusta de la salida en bici él ha dicho que no paraba que seguía yo he llegado a casa y no había todavía llegado él ha llegado con cuatro horas y media de bici y va a ser brutal va a ser brutal yo tengo ganas de verle él bueno siempre dice pero estoy para acabarla estoy para acabarla y digo para acabarla no estás para hacerlo muy muy bien pero bueno son 70 72 años los que tiene y bueno la verdad que se lo ha tomado con una ilusión brutal y bueno estamos toda la familia con una ilusión brutal y bueno mi hermana pues que te voy a contar con mi hermana pues ya compartimos la titan de Almería y estuvo genial y ahora pues bueno va a ser va a ser una aventura más todo nos falta mi madre y el perrillo cuando cuando me dijeron que venía que quería venir tu padre me acuerdo que lo conocí un año en una madre en Lisboa que os acompañó me parece y hostia me hizo ilusión la verdad que este y los tres es guay y tú Sergio además de venir a correr a intentar hacer lo mejor posible también te has rodeado de tus patrocinadores de esta nueva aventura de tu equipo de gente cercana que te van a acompañar durante estos días como afrontas esta parte un poco más como social de venir a Marruecos sí yo creo que es bonito el compartir la experiencia en este caso son patrocinadores pero que también son amigos y también es algo nuevo para todos y sobre todo lo que comenta Oscar esa ilusión yo creo que es una energía positiva que se comparte y se transmite igual que lo malo también se transmite lo bueno suma además entonces pues simplemente los hechos preparativos de que todo el mundo se prepara todo el mundo entrena todo el mundo tiene ese nervio de que hay que llevar el saco de dormir hay que llevar esto lo otro hay que llevar jamón hay que todo eso ese nerviosillo la verdad que yo creo que es una experiencia súper chula y que luego una vez estemos ahí en Marruecos ya no sé cómo va a ser pero eso ya la gente va a ser un estallido de alegría muy bien oye pasamos un poco del tema Titán que ya hemos hablado así en general y tampoco nos alargaremos mucho este ratillo un tema que ha cambiado en el ciclismo de hace muchos años al actual y que además Oscar tú has vivido en primera persona en los últimos años todo el tema de de la repercusión de las redes sociales de además de ser de intentarlo hacer bien pues cómo explicarlo ¿no? ¿cómo gestionáis vosotros toda la repercusión en vuestros en vuestros perfiles? ¿tenéis a alguien que os ayude? ¿lo hacéis vosotros? ¿lo tenéis muy predeterminado? ¿lo hacéis como os sale? ¿qué me contáis de todo el tema de las redes sociales y el nuevo ciclismo? No, yo por ejemplo las redes sociales son mías sí que me han ofrecido muchas veces llevármelas que me las hacían crecer bla 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 pero creo que mi red social es personal publico lo que quiero cuando quiero y al final intento ser cercano con la gente que me sigue pues intento contestar a todo el mundo lo que pasa que últimamente pues sí que ha crecido bastante mi por ejemplo mi Instagram y me cuesta contestar a todo el mundo pero no publico lo que quiero cuando quiero y bueno cuando voy a las competiciones pues lo mismo y mi vida privada pues lo mismo comparto lo que lo que me apetece y ya está no hay más y la verdad que sí que fue algo que empecé a hacer en mi carrera profesional y que la gente al final agradecía porque bueno pues mucha gente que le gusta el ciclismo pues al final estás acercando las carreras y la gente lo agradece y luego los sponsors también lo agradecían porque al final también es un altavoz para ellos y al final pues ven un poco devuelto el favor de en mi caso en el ciclismo profesional pues del contrato que tenía de mi sueldo porque sí que muchos ciclistas profesionales solo se preocupan de entrenar de cuidarse de ir a las carreras y yo creo que no es suficiente creo que que el corredor es como Verona o este tipo de corredor que sí que acerca todo el material o acerca o intenta acercar un poco su ciclismo que es diferente al ciclismo que podemos practicarlo el resto de gente pues al final yo creo que es un valor añadido y creo que es importante Sí y tú Sergio la verdad que has mencionado a Verona que también es un tío cercano y con el que he tenido relación y es ese nuevo ciclista ¿no? que además de entrenar y de hacerlo bien pues también hay que explicarlo y es una parte más me acuerdo un día que Carlos me decía que es una parte más del trabajo o sea que que lo tiene que hacer porque lo necesitan en la nueva en la nueva etapa y tú Sergio con el nuevo equipo ¿cómo lo haces? ¿lo gestionas tú? ¿te ayudan? ¿lo planificas? ¿cómo gestionas? A ver las redes mías personales las llevo yo porque es algo que siempre he querido llevar de manera personal ser transparente de cómo soy contar las cosas buenas también contar las cosas malas creo que es es una herramienta súper útil porque yo recuerdo cuando empecé a montar en bici lo que me motivó fue ir a ver una carrera en este caso fue en el año 2000 fue el campeonato del mundo cerquita de donde vivía y eso fue lo que realmente me enganchó y a partir de ahí la única manera que tenía de poder seguir el deporte era una vez al mes gracias a a las revistas Paica Fondo o Solo Bici y y era la única forma porque no era algo que saliera por la televisión ni por la ni por la radio solamente estaba la revista especializada una vez al mes y hoy en día creo que gracias a internet y a las redes sociales pues es una herramienta súper útil para que cualquier persona que le guste lo que sea ya sea el ping pong hacer manualidades lo que sea tenga la oportunidad de seguir lo que realmente le gusta no lo que no lo que te echan y en ese por eso es por lo que yo quiero estar activo en redes sociales y por mi parte pues puedo motivar a alguien puedo incentivar a que haga deporte o compita o simplemente acercar lo que es el mundo de competición a muchos practicantes porque el mountain bike o el ciclismo en general hay mucha gente que la practica pero luego no hay mucha gente que sabe que en España hay un un nivel alto de ciclistas y equipos profesionales que están rindiendo a nivel internacional pues yo creo que todo eso pues lo que esté en mi mano siempre lo voy a poder hacer y por parte del equipo un poco la dinámica de comunicación bueno lógicamente es más profesional tenemos a profesionales que lo llevan porque crear contenido bueno es muy es mucho lío y eso sí que lo delego pero sí que quiero que no pierda la esencia queremos hacer un equipo comunicativo y contar cosas o experiencias que nosotros para nosotros son rutinarias por ejemplo el que comemos cómo preparamos las bicicletas cosas que hacemos en nuestro día a día compartirlo con los aficionados porque creo que son cosas que pueden ser súper interesantes y aparte de motivar también queremos que pues enseñar lo que lo que hacemos muy bien oye pues llevamos ya media horilla y ya iremos acabando poco a poco basamos a preguntas que ha hecho la gente en Instagram desde que anunciamos el directo y también ahora durante la marcha y la primera va a Oscar que te la hacen a ti y a mí pero tú que ya tienes experiencia ¿qué hay que llevar en la etapa maratón? ese día tan especial en el que no hay asistencias que dormimos todos con lo que llevamos encima aunque de lo que tú conociste de esa gran jaima común por temas del COVID y demás lo hemos reducido a jaimas de tres pero sin colchón no hay la maleta no hay fisio no hay mecánico ¿qué te llevas tú a la etapa maratón? ¿cómo cargas la bici? ¿y cómo gestionas ese día tan especial que este año será la segunda y la tercera etapa? bueno a ver el primer año sí que cargué bastante y luego te das cuenta que tampoco te hace falta todo lo que lo que cargué entonces bueno lo más importante es hay que sobrevivir a dos etapas entonces es importante meter el doble de barritas o geles o el alimento que utilicemos hay que también ser previsor si echamos alimento a los bidones pues también echar el doble para la etapa de vuelta porque no vamos a tener oportunidad de conseguir nada los repuestos lo mismo yo metería el doble de repuestos ya que hay que sobrevivir a dos etapas es muy fácil que haya pues crece la probabilidad también de avería entonces otra cámara más no vendría mal aunque bueno el compañerismo es bastante bueno en la Titan y si no es por un lado es por otro siempre se puede conseguir ayuda no he visto a nadie que se haya quedado tirado tampoco he hecho muchas ediciones he hecho solo dos pero siempre hay mucho compañerismo en carrera hay que contar que hay que limpiar un poco la bicicleta así que pues unos trapitos húmedos para limpiar un poco la bici sobre todo la transmisión para poderla lubricar y luego bueno para pasar el día nada una muda la más ligera que haya yo me suelo llevar unas medias de compresión y una camiseta también un poquito térmica de lana merino que no pesa y abriga bastante saco de dormir para pasar la noche un saquito que abrigue y que no ocupe mucho sobre todo ya que luego cuesta el buscar el sitio donde ponerlo en la bicicleta aunque ahora del 2014 ahora ha cambiado todo mucho ahora tenemos las bolsas de bikepacking que te hacen la vida mucho más fácil para colocar las cosas sí que es importante intentar poner todo el peso en la parte baja de la bici o lo más bajo posible de la bici las barritas energéticas del día siguiente se pueden atar con cinta aislante en el cuadro no sé hay mil maneras y sí que el día previo es súper curioso ver cómo la gente pone todo en la bicicleta y el ingenio de cada uno luego la gente suele llevar una colchoneta la última edición no lleve ni colchoneta ni nada directamente al suelo es una noche tampoco hace falta muchos lujos y no sé poco más una muda y la ropa de bici para la vuelta o sea si el que quiera cambiarse el culote y el maillot pues un culote y un maillot nuevo y bueno pues lo típico yo tapa ojos unos tapones para los oídos para pasar la noche un poquito mejor un poquito de crema solar un poquito de crema para la badana luego las pequeñas cositas un cepillo de dientes recortado para que ocupe menos el típico que te dan en los hoteles y poco más o sea al final menos es más yo digo que más yo voy apuntando yo siempre digo que más siempre es mejor ya pero luego añades porque claro con esto del bikepacking que también he estado dándole un poquito estos últimos años te pones a pesar y un culote ya son 300 gramos otro maillot otros 200 gramos ya es medio kilo más que le añades a la bicicleta y una colchoneta una que sea un poco buena y ya son casi otro kilo más de medio kilo fácil entonces claro empiezas a añadir 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 y que es para pasar una noche unas horas y una noche que tampoco no sé si fue el año que viniste pero tengo una anécdota muy buena de Fogtig el checo que luego llegó a ganar una edición de la Titan y vino se puso líder le dimos el maillot de líder corrió la etapa maratón pero y perdió el maillot de líder aquella noche y entonces no se había traído un maillot de repuesto para correr la siguiente etapa porque pensaba que seguiría vestido de rojo y tuvo que correr con el maillot del día anterior le dio la vuelta para que no se viera el rojo y tuvo que correr aquel día con el maillot de líder antiguo pero dado la vuelta bueno una anécdota y tú Sergio una pregunta para Manu dime dime así me va surgiendo también la organización facilita algo el día de la etapa maratón si os damos unas chanclas las típicas chanclas de dedo para que no tengáis que cargar con zapatillas la toalla y una toalla una toalla para que os podáis duchar y un sobrecito de jabón para para la eso es lo que hola si si te has quedado un poco te has quedado un poco pillado si ahora si y tenía otra pregunta para Oscar dime dime venga va tenía otra pregunta para Oscar para Oscar que sea fácil tú que has estado que me recomiendas llevar prenda doble para el día siguiente o lavarla de un día para el siguiente día porque supongo que con el calor que hace secará seguro yo si te digo la verdad ahora me he hecho un poco hippie en ese sentido en mis primeras carreras de bikepacking o mi primera titan si que llevé ropa ropa extra pero luego te das cuenta que tampoco te hace ni falta o sea si que es un poco marranete o sea así dicho así dicho pero con una toallita húmeda limpiando un poquito la badana se hace perfectamente al final en Chile solo llevé un culote o en la badan solo un culote para 600 kilómetros 60 horas de bici y sin ningún problema o sea no me he muerto no he tenido ningún problema lo que pasa que sí que la titan es una prueba un poco especial el culo sufre bastante porque nos vamos a encontrar un terreno bastante botoso así como si fuese una patata ondulada de toda la vida por eso yo creo que es importante el ir con bicicleta doble no por otra cosa sino por la comodidad de absorber todos esos baches y que la bicicleta va a correr más porque al final lo que se come la bicicleta pero bueno volviendo al culo al final lo que más duele es el culo y entonces pues sí que es recomendable llevar un culote de repuesto nuevo y metido herméticamente para que no se llene de arena ya que hay que llevar todos eso ya te lo digo desde aquí también y a los que nos están viendo toda la ropa yo la llevaría individual para cada día si te llevas cinco culotes pues cinco culotes metidos en sus bolsas individuales de herméticas típicas de la cocina ya que si lo metes todo en una vas a abrir puede entrar arena para los siguientes culotes porque la arena pues te va a hacer rollo papel de lija y las rozaduras allí pues cuidado oye Sergio pregunta a la gente si has hecho algún entreno específico para la Titan con las etapas que son más largas y más rodadoras de lo que has hecho para pruebas que has participado este año anteriormente no en concreto en concreto justo ahora estoy en un periodo de descanso porque sufro mucho las alergias entonces al contrario que otros años que hago el parón en verano este año lo estoy haciendo en primavera eso no quiere decir que esté parado sin entrenar estoy entrenando pero bueno de una manera un poco más tranquila ahora en esta semana sí que quería hacer algún entrenamiento más largo sobre todo con la mountain bike ya que cambia mucho sobre todo el probar la mochila de hidratación que no me moleste que me acostumbre también a beber de ella porque a veces nos olvidamos y luego nos cuesta si no estamos acostumbrados y a llevar también ese peso extra en la bici así que esta semana sí que tengo planteado hacer entrenamientos largos con la bici de montaña vale y también nos preguntan a los dos o lo preguntan a vosotros que si habéis estudiado las etapas y qué media en la cabeza yo tengo la mía y nos la digo qué media de velocidad o cuántas horas creéis que estaréis por etapa más o menos Oscar no sé si te las has mirado ya las tengo que decir que no me las has estudiado no me he estudiado nada y tú Sergio has estudiado o no yo creo que voy como Oscar vale vale bueno vamos a estudiar justo antes del examen venga pues yo ahora ahora lo apunto en un papel y el último día después de la entrega de premios yo os enseño os enseño las medias oye ahora sí ya para acabar sabéis que en RPM Sports tenemos el proyecto Titan World Series en las que intentamos llevar una titán a cada continente los dos vais a descubrir tú Sergio vas a descubrir Marruecos Oscar ya descubrió Arabia los dos habéis ganado Almería cómo veis el proyecto este nuestro de como globalización de la de la titán lo veis interesante como para hacer una serie creéis que es mejor local qué opinión tenéis de este proyecto que arrancamos con Arabia hace unos años tú o yo venga Oscar que has estado entre no a mí a ver todo lo que sea este tipo de eventos yo ahora también la filosofía que tengo de ciclismo que práctico es el conocer sitios nuevos o sea al final este año por ejemplo todas las carreras que he estado participando es por conocer otro tipo de organizaciones otro tipo de terreno de paisajes otro tipo de gente y bueno con las titán series pues al final es lo mismo ya he conocido Arabia Almería ya lo conocía pero Marrocos no lo conocía y las dos ediciones que he hecho eran bastante diferentes una montañosa la otra más desértica y es una manera súper bonita de conocer pues sitios nuevos así que por mí vamos ya puedes hacer una en cada país y apúntame porque pues a mí me gusta y me gusta el formato o sea que encantado y tú Sergio viajar ¿cómo llevas el tema del viajar a países raros? bien de hecho yo yo siempre digo que gracias a la bici he conocido sitios que probablemente no hubiera ido en mi vida y es cierto que pues con los compromisos de la competición no podemos ir de turismo y conocer sitios normalmente estamos conocemos muy bien los hoteles y el recorrido el circuito y los aeropuertos eso lo conocemos perfectamente pero sí que hay ciertos viajes que podemos conocer las culturas conocer los paisajes etcétera y luego sobre todo encima de la bici disfrutar sobre distintos terrenos y distintas condiciones y yo creo que son experiencias súper bonitas y así que la opción de tener una Titan en cada continente yo creo que es un éxito y más con toda la gente ya que ha repetido Marruecos puede ser una oportunidad también de conocer otros continentes eso sí yo creo que igual se acumulan muchas carreras y no todo el mundo puede ir a todas pero también es bonito también poder tener donde elegir oye ¿cuál era tu copa del mundo tu sede preferida? por todo ¿eh? por el circuito por el ambiente ¿cuál era la tuya preferida? yo creo que por ambiente quizás no en esto era una atmósfera totalmente increíble los espectadores checos la verdad que son muy hooligans como digo yo con todo el cariño del mundo y quizás como circuito por recuerdos el circuito de Estados Unidos en Windham donde he hecho dos veces segundo la copa del mundo y tengo muy buen recuerdo el otro día me flipé mucho viendo la retransmisión de Brasil imagino que la verías y el circuito la gente me sorprendió mucho sí, sí desde luego que ha crecido muchísimo el mountain bike en Brasil todo gracias también a Enrique Bancini que bueno ha hecho un movimiento del deporte en general y ha creado muchísima afición y es un poco el ejemplo de lo que ha crecido el mountain bike a nivel global lo único que en Brasil pues él ha sabido acercar lo que es el mountain bike de competición al mountain bike de cualquier persona que lo disfrute los fines de semana y es un vamos la verdad que es un gozo verlo bueno hoy hemos perdido a Oscar y mira tenía previsto 45 minutos llevamos 47 se ha ido a estudiar las etapas seguro se ha ido a estudiar las etapas que gracias por este ratillo que gracias también por venir a Marruecos con el equipo que sé que que has tenido que hacer un poco de cambalaches y de tetris ahí con con los calendarios y que nada que nos vemos en Marruecos yo me voy el día 1 tú el día 7 correcto y nada que muchas gracias y que te vaya todo muy bien y que nos vemos gracias a vosotros y aquí estamos con muchas ganas como el resto de los participantes supongo lo sé pues un abrazo muy grande recuerdos en casa también y a Oscar hemos perdido aquí a Oscar pero le envío lo mismo un abrazo le damos las gracias todos y un saludo a todos los que están allí comentando y mirando y nos vemos nos vemos en Marruecos en la Escola Titán de ser 2022 un abrazo nos vemos en Marruecos chao venga hasta luego y nos vemos en Marruecos